Mira, si te regalan un pijama, levanta las cejas y rápidamente das un abrazo y ahí desahogas la cara de que no te gusta. Así. Si te regalan un bolso, aunque tú lo que querías era un buen collar, sonríe todo lo que puedas. Y sin dejar de hacerlo, dices, ¡ay, qué detalle! Así, un poco menos. Así, perfecto.